Quiero, en primer lugar, agradecerle al amigo Intendente todo lo que viene haciendo en conjunto con el Gobierno Provincial para que Corral de Bustos siga progresando y progrese cada vez más. Para nosotros es una gran alegría poder haber inaugurado, antes de llegar a este acto, la Sala Cuna de la localidad que nos permite ya llegar al mismo número de Sala Cuna que los años que cumple Corral de Bustos y Figue, 115 salas cunas. Quiero decirles también que viniendo aquí vamos a entregar una ayuda, un aporte de 132 mil pesos en el marco del convenio para emergencias edilicias para la finalización de la obra del nuevo comedor del IPED número 47, Norberto José Juárez, con discusiones en paz. La provincia puso en marcha el programa Vida Dicta. En Corral de Bustos son 90 familias que van a recibir esta ayuda económica reintegrada. Hoy estamos entregando a las primeras 40 familias la primera parte que es el cheque por 15 mil pesos. Nosotros estamos convencidos que para poder acceder a la vivienda es más fácil si uno tiene primero el lote. Por eso pusimos en marcha un programa para comprar o expropiar terreno. En el caso de Corral de Bustos son 85 lotes para que 85 familias de esta localidad puedan estar más cerca del sueño de los casas propias. Y si tienen 85 lotes también, vamos ya, que ya los compramos y ya cantamos con la infraestructura al igual que 131 dólares. La gran deuda de la democracia es de que tenemos uno de cada tres argentinos abajo de la línea de pobreza. Y en Córdoba nosotros no vamos a permitir que ningún niño, por más pobre que sea, no tenga leche y no tenga proteína. Por eso, 176 mil chicos de 0 a 11 años reciben la leche. Leche fortificada a los bebés, leche entera a los más grandes. Y acá son, en Corral de Bustos, 395 niños que precisan recibir la leche. Y lo vamos a ver, lo estamos haciendo junto al amigo interno. Es importante señalar que la única manera que se deje atrás la exclusión es con el trabajo. En ese sentido, yo quiero felicitar a los habitantes de esta querida ciudad por el parque industrial que tienen. Me alegro que salga esta resolución de la DIPA para que en poco tiempo, y le voy a pedir al Ministro de Finanzas que lo apure, en Catastro, Registro y la Propiedad, puedan subdividir la parcela del parque industrial. Así rápidamente puede comenzar la fábrica a construir sus edificios. Y también, para apuntar a la posibilidad de empleos industriales, aquí en Corral de Bustos, vamos a darle al amigo Intendente ese millón y medio de pesos que necesitan para que el gas natural llegue al parque industrial y volar a generar más empleo. ¡Feliz cumpleaños, querido Corral de Bustos, a decir, por otro, muchísimos, 115 años más, con progreso, con trabajo y con beneficio social. Muy bien, gracias.